El portero Fernando Muslera ha sido operado de éxito de una grave lesión de tibia y peroné que sufrió el guardameta en el último encuentro del pasado domingo contra el RISESPOR. La operación se ha producido en este hospital de Estambul a manos del doctor del club de Galatasaray y ha durado unas dos horas y media. La rotura de tibia y peroné junto a una rotura de ligamento en la rodilla dejaría fuera del campo al capitán del Galatasaray al menos durante seis meses. La grave lesión de Muslera junto a la lesión del delantero rumano Florian deja muy pocas opciones al Galatasaray a acceder al título de la Super League ya que actualmente se encuentra cuarto en la clasificación a seis puntos del Traps del Sport. Les informó desde Estambul, Lara Bialon, de la Agencia EFE.